Por supuesto, canales Sandra a mi cuenta de Instagram. Bueno, y aprovechamos para saludar a Miguel Ángel Catú, que sigue con sorpresas en el Show del Siete. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Padua. Sandrita, es correcto. Hoy tenemos que todo el mundo te vea. Los talentos más extraordinarios, únicos, divertidos y uno que otro raro también. ¿Y de quién fue el écono? ¿Tienes con el pendiente? De la China. Fue de la China, Sandrita. ¡Ándale! Así es. Oye, Sandra, sé que estás cubriendo a Di Cabriales. Así es. En dado caso, Padua dice, oye, Sandra, pues ya no hay lugar. ¿Aquí te esperamos en el Show? Ah, sí, también. Puedo ser parte de las chicas del Show del Siete. Si tú me dices en este momento, de una vez, espérate, 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 Miguel. Sandra, a ver, definamos. Yo tengo dos pies izquierdos, Miguel. Noticias es una cosa. No te voy a servir por ahí. Show es otra, hay que decidirse. Sí, sí, sí. Tienes que pedirle permiso a mi jefe, Luis Padua. Bueno, no, pues mejor quédate ahí. Uy, que no quiere hablarte, Luis. Dice que no te quiere. No, 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 no. A lo mejor no te quiere a ti, Sandra, pero bueno. No, no es cierto. Oye, este, es broma, es broma. No, Sandra es un talento que es buena donde la pongas. Gracias, correcto, así es. Es guasa, es guasa todo lo demás. Gusto en saludarnos. Nosotros estamos listos y así arrancamos. El show del 7. El show del 7. Oye, qué rico lo bailan. 7. Va a gozar. Mira, mi gente. Oye, qué rico. El show del 7. Qué gusto saludar a todo el noroeste de la República Mexicana. Un aplauso fuerte, por favor. Hoy en el estudio tenemos casa llena porque además de participantes que vienen a mostrar el talento de que todo mundo te vea, también hay público que viene a presenciar este certamen que tenemos todos los miércoles. Y están viendo cambios ya en el estudio. Estas sillas las pidieron las chicas, que son las jueces, porque dicen que quieren tener más libertad de movimiento. Y con esta, pues se pueden mover más. Aquí está la primera de ellas. Guapa, sexy, talentosa, locutora, conductora, comunicadora, licenciada, animadora infantil, youtuber, influencer, blogger. Aquí está el tiktoker también, Liz Elizondo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah, Zael, muchas gracias! Pero ya todo el mundo sabe eso. ¡Bórralo, bórralo! ¡Ah! 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 ¡Qué público de aplauso! ¡Chiquitico y volando bajito! ¡Un sasa, un sasa, un sasa, un sasa y la lleva allá abajo! Son dos cesáreas. Son dos cesáreas. Sí. ¿Horizontal o vertical? La del seguro, así. Desde el ombligo para no se quede. Estética. ¿No se ve? No. ¿La quieres ver? ¡Bórralo, bórralo! ¡Bórralo, bórralo! Sí, exacto. Liz, tú pediste sillas tipo... ¡Ya! ¡Ay! ¡Avanzamos! ¡Muchas gracias, producción! Se lo pedí a Santa. ¿Quién las pidió? Yo las pedí. Porque aquí la queremos y la consentimos. Ah, espérate, espérate. Vamos avanzando. Ahí va, ahí va. Poco a poco. Pero porque Liz pidió sillas, dijimos, hay que conseguírselas. ¡Aquí está! La chica más acertada en el clima. Sexy, atrevida, impactante. ¡Ella es Julie Castillo! Esa canción no me gusta. ¡Alto, alto! Está padre, ¿por qué? Ay, no, otra vez. Porque eso es el Aisha, ¿no? A ver. Quiere el labiosito de todo eso. No, pero no quiere la otra. No, el traca, traca, traca de flaquita tronadora. La que pusiste en el corte. Déjame te presento de nuevo. Flaquita tronadora. Ah, tú presenta. No, tú, tú. ¡Flaquita tronadora! ¡Aquí está Julie Castillo! La de que el diablo me chupe. Ah, ah. ¿Ya me despeiné? Que no. Ah, sí, es cierto. ¡Bórralo, bórralo! ¡Bórralo, bórralo, bórralo! La tengo con la mano a los lados como el labio. Sigo con los ojos chiquitico y volando barrigo. ¡Sas, sas, sas! Oigan, hoy el güejo no les aplaude ni nada como que... No se están viendo bailar. Como que el de la batería no me hizo guato ahora. Él se hace mucho... Me hace guato. Sí. Es que se me hace que lo estaba tapando. Julie Fosley, pregúntale. ¿Qué onda? ¿Por qué no me haces guato? Guato. ¿Por qué no me haces guato? ¡Báilale! ¡Tócame el tamborcito o algo! Aquí está la pelirroja. Muéveme los palitos. Sexy, voluptuosa. Muy, pero muy disciplinada. Aquí está... ¡Glaysa Zamora! ¡Mi perreo! ¡Por un error que tuve! ¡Ándale! ¡Ay, la... Me va a echar, pero no. ¿Qué pasó? ¡Qué humor! Es que te me quedas viendo como... Bien despeinadas todas. Sí, volvemos a despeinarnos. Laurita, no te vayas, Lau. No te vayas. No te vayas, Laurita. Es que te ves muy guapa. Ah, gracias. Y ahora, la ganadora del reality de la chica del 7. Aquí está, despampanante... ¡Claro! ¡Monce Castillo, la China! ¡Gracias! Entonces le metemos... Me metemos... Me metemos... Entonces le metemos... Me metemos... Me metemos... Entonces le metemos... Me metemos... Me metemos... Me metemos... ¡Pantu! ¡Láñole! ¡Me comis tus palitas! ¡Hola! Ay, el avión tiene... ¡La tengo con la mano a los lados, como el labio oncito, con los ojos chiquiticos y volando... ¿Por qué cuando dije de estampanante te me quedaste viendo feo? No, pues es que... Me gusta tu short. Ah, sí, te lo presto cuando quieras, chicas, no me quedas. No, sí, sí, te quedas. ¿Qué pasó, Chine? Pues no, que ando muy... ¿Ya me vieron cómo ando? Maquillada. Muy maquillada, muy producida. Porque aquí nuestro productor... Nuestro compañero nos dijo que nos viviéramos muy, ¿qué? Muy de raro. Muy perras el día de hoy. Las cuatro son súper bonitas, pero yo sentía que Laisha les escribí en privado de que vete fodonga para lucirse más. No, a mí sí me lo dejo. Nadie describe, yo así estoy siempre. Qué mentirosas. No, mira, no empiecen porque luego andan ahí con chismes, no es cierto, nunca te lo he dicho. ¿Cuáles chismes, Laisha? No, pues inventan cosas, yo estoy bien harta y estoy hasta aquí. A ver, espérame, espérame, con esa actitud no. Yo quiero que estén aquí 45 minutos para divertirse, si no se quieren divertir, rumbe. Pero yo estoy muy bien con ellas, con mis compañeras. Y conmigo no. O sea, con los del show del 7, compañeras. Como que contigo no, Miguel. ¿Por qué se pelea? Con todos, con todos. No pelees, tenemos sillas nuevas. Está girada. Pero nada más tenemos tres. Ahí va el problema, nada más hay tres. No, yo me senté. Ajá. No, con todo. Siéntate, siéntate. Vale, vale, vale. ¿La hija? ¿La hija, la hija, la hija, la hija, la hija? Si me vas a correr otra vez, pues ya lo hiciste como siete veces. Ya no duele, Miguel Ángel, ya no duele. Ya me lastimaron mucho. Quiero que te compre el papel de víctima, hija. Con todo respeto. No me estoy haciendo la víctima con todo respeto. Mira, espérate. No te enojes. Vamos a jugar a las sillitas musicales. La que se quede con las sillitas. No, 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 no. Sí, se pone todo bien. Vamos a ver quién se queda vestirada el día de hoy. Música. Pero ahí está la de Miguel Ángel. Música. Pero quizá eso es lo que está ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Música. ¡Qué mala hoja! ¡Fue mi idea! ¡No puede ser! ¡Fue mi idea! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Ven aquí, yo como la concediera! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡No, vente, vente! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡La última oportunidad! ¡Ley! Se la ganó Lee, Lee se la ganó Oigan regresando a la pausa Que todo mundo te vea no se muevan Esto es el show de hoy No le cambies regresamos Tarde de talentos En el show del 7 En el show del 7 En el show del 7 Es momento de conocer al primer Participante de que todo mundo te vea Ya subimos una foto en Facebook Pueden comentar ahí salimos los 5 Y también pueden decir como les va apareciendo Los participantes El es Brandon Harrington Tiene 20 años Canta y es de Nueva York Perdón Monterrey Adelante Que todo mundo te vea Gracias Gracias Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando voy En un hilo caminando y sin red Voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Muchas gracias Muchas gracias Le quedaron 15 segundos China Pero vamos a ver que es el jurado Arranquemos con la señorita Liz Elizondo Les recuerdo que la calificación más baja es un 5 La mediana es un 6 Y la máxima es un 7 Adelante Gracias Brandon Este Estabas nervioso verdad Si de verdad un poquito Muy muy nervioso Este Me gusta Me gustó cuando Te indicaron de que No No que me gusta de esa manera Que te movieras Entendiste El movimiento de la cámara Y te desplazaste Dije bueno a lo mejor Y ya cuando se desplace Ya se va a abrir más Y va a cantar más entonado Pero hay que trabajar en eso Creo que cantas bien Pero estabas muy nervioso Yo te doy un 6 Muchas gracias Muchas gracias Vamos ahora con Yuli Castillo Yo al igual que Liz Me gustó mucho al principio Porque hasta sentí tu sentimiento Así muy padre Pero ya el último Como que si sentí Que te desafinaste Un poquito ¿Verdad? Pero de igual manera Me gustó mucho Y te doy un 6 Muchas gracias Dos calificaciones en 6 Ok Cerremos con Laisha Brandon Harrington Yo conozco tu Así se llama Brandon Harrington Yo conozco tu amplia trayectoria Ay muchas gracias Y sé que puedes dar más chicos Tú puedes dar más Tú haces splits Y haces que te carguen Y vuelas el pelo y todo Se sabe No lo hiciste en esta ocasión Yo te pongo un 6 6 Muchas gracias Muchas gracias No al contrario Gracias a ustedes Llévatela Camerino Vamos con el siguiente participante Es imitador Es de Monterrey Tiene 27 años Se llama Adrián Cavazos Por favor En mis brazos En mis brazos tú estés Recuérdame Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Mi mamá se presentó Y luego, luego Yuli Estaba con un 7 Y tú ahí ni cantaba Espérame, pero todavía no Yuli A mí me ganó ¿Qué? No, no, no ¿Cómo? ¡Para, pa! ¡Vamos! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¡Para, pa! ¡Para, pa! Hasta que den los 3, 7 Porque no la comportas Un poquito más adelante Y demos un paso A la derecha A los 3 Vamos con Miguel Isondo La verdad Este Yo te veo muy talentoso Mira, mira, mira Te veo muy talentoso Yo te vi de perfil Y te analicé Yo dije Nos faltó el retorno Pero yo alcancé a escuchar tu voz Si te pareces mucho A Carlos Rivera ¿Me dices a mí? No, a ti A ti Al participante A vos Y todo Entonces me gustó mucho Mucho me gustó ¡7! ¡7! ¡El primer 7! Si juntas 3 Te hacen color Vamos con Juli La verdad Es que yo Si lo voy a recordar Claro A mí me gustó mucho Yo cerraba los ojos Y pensaba en Carlos Rivera O sea, a mí me encantó ¿Cómo te imaginabas a Carlos Rivera? O sea, cantándome aquí Así, cerquita ¡Al oído! No sé Pero bueno Como que el chico No está muy serio Si quieres un 7 Ríete de lo que estoy diciendo ¡Ah! ¡7! Mira, mira, mira Estamos con La mujer más problemática De las tres televisoras juntas Me falta una Me falta una Ay, lo dije Está hablando de mí No No A mí me gustó mucho Cómo bailó Y lo que Ni bailó Pues lo que haya hecho Lo hizo bien bonito Lo hizo bien bonito Le pongo un 7 ¡Colombo! ¡Ánimo cachondos! Muy bonito ¿Verdad? ¡Qué mala onda! Ahora que baila No sé cómo se baila Pero nada más A lo mejor no se puede bailar A ver, pregú Me darías muy bien No, no A mí me regaña ¡Ah, le baile a Yuli Por tu cumpleaños! Las tres sentadas allá Y vamos a ver ¡Ándale, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ándale! Yo puedo salvarte de Brandon ¡Vaya, mija! ¡Ándale! ¡Ándale! No, aquí estoy bien Aquí me quedo Así baila Adrián Cavazos ¡Ahí, macachondos! ¡Fuera playera! ¡Doña Yola quiere que le baile! Con Doña Yola Con la señora de allá ¡Vaya! 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 Los billetes, güey Tóquelo Yola Tóquelo 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 ¡Tiempo! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! Te voy a poner el... Te voy a poner el ángel de Miguel Espérame, hay una llamada de Ninyarín. Muchas gracias, Adrián. ¿Te lo llevas? Claro que sí. Pásale para acá. ¿Te lo llevas? Al camerino. Vamos con el siguiente participante. Es Yadira Alejandra, tiene 12 añitos, vive en Monterrey y canta. Que todo mundo te vea. Sin alguien que ni siquiera he conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50. Y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida. Yo se lo veía de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte, la mía gané sin jugar. La lotería, la falta que me hacías. Contigo en Navidad llegó temprano. ¡Tiempo! Cuidado, chiquita, cuidado. Déjame, le muevo el numerito. Dios quiera, hija, que te califiquen igual que si fueras un hombre como el que pasó. Porque estas muchachas me da pendiente que se fijen nada más en el físico y no en el talento. Estamos surgidas, estás dando... No, 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 pero califiquenla bien, por favor. Hay que calificar el talento. Claro. Adelante, Liz. Claro, me gustó mucho su actitud, nos contagió. Hizo aplaudir a todo el público que está aquí presente. No, no, no. Ah, de alegría. De alegría, la energía. Estabas muy nerviosa. Tú déjate llevar. Yo te doy un 7. ¡Sí! El primer 7. ¡Yuli Castillo! No, Yuli Castillo. A mí también me gustó mucho tu talento. Es muy bonito. Y que es Zuli, ¿no? Bueno, no me importa. Estoy aquí con la niña. ¿Qué les he hecho para que no se hacen así? ¿Qué les he hecho? No, a mí me gustó mucho. ¿Diciste que vinieramos más temprano todas? Sí. No, a mí me gustó mucho. Te voy a dar un 7 a la próxima. Solo... ¡Eh! Sonríe. El segundo 7. Uno más y... Colofox. Oye, vamos ahora con nuestra tercera... Sentante criatura. ¿Qué pasó? Eso es. Ponle una tachita al suelo. Sí, hay que hacerlo. Apenas. ¡Adelante! Laisha. A mí me gustó... Ella es una bruja, entonces ten cuidado. ¿Qué? ¿Qué dices? Tú sonrieles. A mí sí me gustó, pero creo que sí estabas muy nerviosa. Y siento que yo no vine a ser tu amiga. Pero calzate. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No creas que escucho todo lo que dicen de mí en la academia. ¡A ti te estoy hablando! ¡Ya sé quién eres! Pero... ¡Oye! ¡Voy a ir a tu oficina! No tiene nada que ver. Sí, háganle un antidoping a laisha antes de empezar el programa, por favor. Sí, 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 sí. No hay que hacerlo. ¿Qué hiciste muy bonito? Le hace falta carbohidrato. No, es que... Ah, sí me falta. Pero yo te voy a poner un 7. ¡Colofox! ¡Un aplauso para Yadira Alejandra! ¡Felicidades! Van a Camerino con la China. Tenemos que una pausita. Pero regresando, más participantes y todos los detalles de Apuesta por la Propuesta. ¡No se muevan! ¡Esto es el Show del 7! Regresamos. ¡Hey! Regresamos. Al Show del 7. ¡No le cambien! Próximamente, te regreso a cada mañana. Un reality que te sorprenderá. Descubre con nosotros quién es el mejor imitador de Azteca Noreste. Este enero llega. ¡Gran duelo de imitadores! Solo en Azteca 7. En el Pollo Loco come delicioso pagando menos con nuestros nuevos combos. Para ti, de 2 o 3 piezas de pollo más complementos. O para toda la familia, con 8, 12 o 16 piezas más complementos. Con nuestros nuevos combos lleva más por menos. Además, todos incluyen tortillas, totopos y salsas. ¡Pollo Loco! ¡Muy buenos días, Monterrey, Nuevo León, México! Así amanecemos el día de hoy en la capital de las montañas. Mi nombre es Miguel Blanco y te espero de lunes a viernes a las 5.15 de la mañana por Azteca 7. Y plataformas digitales. Va a aparecer aquí el código QR, ahí. Usted, señora, no se levante de la cámara ni del sillón ni tu amigo. Saca el celular, abre la aplicación de la cámara y escanea ese código QR porque en ese código QR puedes hacer dos cosas. Ahora, inscribite a que todo mundo te vea, que es todos los miércoles. Puedes mostrar cualquier talento de baile, canto, imitación, algún talento extraño, conducción y locución. No, ahorita no. Muchas gracias a la vuelta. Pero todos los demás talentos sí se pueden inscribir ahí. Ahora, si tú tienes novio o novia y no has podido hacerle esa promesa de matrimonio, ¡ya viene! ¡Apuesta por la propuesta! Este reality, este reality de apuesta por la propuesta está a unas semanas de iniciar y también te puedes inscribir ahí. Escanea el código y donde diga apuesta por la propuesta te van a pedir algunos datos porque el show del 7 y Azteca en Oresta hará realidad esa propuesta de ensueño. Incluye el anillo, por supuesto. Toda, es que no puedo decir la sorpresota, pero es una pedida de mano, una entrega de anillo espectacular. No les puedo decir todavía de qué se trata, pero váyase inscribiendo ya. ¡Aquí está el siguiente participante! 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 ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre tener esa edad y andar en estos borlotes! ¡No, se equivocó! ¡No se lo juré! 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 ¡Es actor! ¡Es del municipio de García! Aquí está y que todo mundo te vea! Hola. Aquí estoy. Tal vez para ustedes sea solo un minuto mas. Pero para mí Es el minuto más importante Sí Ustedes dirán Es un minuto Ni me interesa Pero no, no es así Este minuto Puede ser la diferencia La diferencia para mí Y para muchos otros Pero no, ustedes no ven eso Solo juzgan, critican a las personas Los humillan No ven el esfuerzo que hay detrás de todo esto Y para todos ustedes que me están viendo Esto fue un minuto más Un aplauso Yo me confundí, pensé que iba a cantar No, exacto ¿Se te aguaron los ojos, China? Sí, de tanto que dijo me llegó Ok Oye, lo de Lo de 106 años es mentira, ¿verdad? Bye, bye, bye Si vamos a centrarnos por el amor de Jesús Gracias ¿Cuánto tiempo tienes siendo actor? Llevo Llevo estudiando dos años Perfecto Liz Te veo a no nadar Sí Ah, te voy a decir esto Es que quedé Quedé como Impactada, ¿verdad? Porque no sabía Dije Se le olvidó Que sigue Traes buen timing Pero Tienes muy buen timbre de voz Pero te faltó Yo creo que desplazarte Así como que Más suspenso Yo, ay, sí Es como si yo fuera maestra, la verdad ¿Podrías dar un ejemplo? No, la verdad Aquí están los participantes Para dar un ejemplo Seis Seis Vamos con La ex cumpleañera Te preguntó Adelante Anonadada O sea Mira, mira, mira Tenía que decir la palabra Este Ay, no Es que La verdad A mí me clavó Lo que tú estabas diciendo O sea Yo me Yo me quedé bien clavada De que No sé qué dijiste Pero me gustó Pero le gustó No sé O sea, yo sentí que Algo estaba inconforme No sé con qué Pero A ver ¿Es real que no la entendiste? No Pues te faltó nada más Que lloraras Porque Esta lucha siempre llora Entonces Sí, si eres actor Te hubiera dado un 7 Si hubieras llorado Espérame ¿No le das algunos segundos Para ver si puede llorar? ¿Llora? ¿Puedes llorar? ¿Cuánto tiempo ocupamos para llorar? A ver Sin puchero 15 segundos Ocupa concentración ¿Cómo? 15 segundos 15 segundos Oye, Julie Ni que fuera caldo ¿Cómo que sin puchero? Me madre A ver Ahí está el 10 12 12 10 ¿Puedo hacer el intento? ¿Qué dijo qué? No lo puedo lograr Pero Agradezco mucho No, no, no No, chico, no No lloro No lloro No, chico, no De verdad Yo sí estoy Como lagrimeando Aunque no se quiera Está buenísimo Aunque no se note Pero yo le doy un 7 Por el intento Se ganó el 7 Al menos reconoció el esfuerzo Vamos con La bruja Del 7-1 Yo estudié actuación En la Real Academia Española Yo estudié en la RAE Y no, eso no te lo enseñé ¿En la qué? En la RAE En la Real Academia Española Yo estudié ¿Pero eso qué tiene que ver Con la actuación? Por eso que no le salió bien Pero la RAE Es quien estudia El significado De las palabras Y la ortografía No, yo estudié ahí Bueno Con razón Y te enseñan a llorar En 15 segundos A ver, llora A ver Póngale el cronómetro Al El cronómetro De 15 segundos Pero siempre llora Se va a llorar Por eso ya no le creo Es que ella llora en 5 Por eso ya no le creo Cuando me habla llora Ella empieza a decir Nadie me quiere Siempre me quiere Correr del programa Y llora Y llora No lloro No, se le acabó el tiempo Y se marchó Yo le pongo 5 como tiene 5 Muy bien Pasamos a Camerino Muchísimas gracias Puedes pasar a Camerino Muchísimas gracias Es imposible Hay un participante más Que es sorpresa Y ella Aunque ya es parte De este programa Dijo Yo quiero mostrar mi talento Como participante La chica Que pertenece al grupo Don Juan ¿Sí? ¿Canta? Sí, ¿verdad? ¿Cantar? Ok Muchas gracias, China Quiero aclarar Que no va a participar Ok No se enoje Doña Pelos ¿Mande? Todo lo va a demostrar ¿Y quién somos Para negártela? Muchísimas gracias Por la oportunidad Muy bien Su nombre artístico es Deniz González Deniz, que todo mundo Te ve Si puede que sí puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegó el sabor del balón El gurú junto con Equipor Olvidas ya con el chicharón Primer consejo de una mujer mayor que tú Nunca te enamores de quien la ciencia cierta no sepas quién es ¡María Inés! Ser hombre no es atentarte con varias mujeres Ser hombre es aprender que la vida tiene límites Mirada de mujer Por supuesto, por AMA 7.2 Al terminar Info 7 noche No se la pueden perder Hay algo que pueda decir Adiós, Paola No, no, dime qué es lo que tengo que hacer Porque vivimos en una ciudad que despierta muy temprano Somos testigos de la noche La vialidad en tiempo real Los sucesos paranormales La denuncia ciudadana La hora de la papa Mételo derecho Ah, está bien picoso, maestro Y muchas cosas más Aquí, en la Metrópolis Mi nombre es Miguel Blanco Y te espero todos los días De lunes a viernes 5.15 de la mañana Por Azteca 7 Hay muchos comentarios del público Que cómo se pueden inscribir, China Se pueden inscribir fácilmente con el código QR que está aquí en pantalla Acercan su cámara Le dan clic ahí Y le van a aparecer opciones de diferentes realities que hemos tenido Ahí seleccionan el que ellos quieran Y se pueden inscribir Ya lo dijo la China Escalen el código QR Hay un comentario que me llama la atención porque dice Estaba en el concurso, solo que fuera Yuli Como que no le gusta que la corrijan No me gusta que me corrijan Las cosas como son No hay nada que me tengan que corregir Cualquier cosa, mándame mensaje directo Laisha, ven por favor Porque es momento de darles una noticia Ay, otra vez Nosotras dos Ya nos vamos del programa Si quiere bautizar a tu hijo, chica En ese momento Los jefes de Azteca América No de Azteca México Azteca América Vieron que hoy que andaban similares Se ven súper bien Entonces tendrán la tarea De aquí al próximo lunes A estrenar vestuario Pero como sea Este lunes Este lunes Ah, yo sí puedo Pero como sea, chorcito Vestido Ustedes decían Pero que combinen Igual, Lidia Perfecto Si ustedes van a hacer alguna fiesta infantil Vayan a travesuras Porque tenemos la promoción De el Chas Chas Los últimos horarios De el precio Pueden encontrarlos Al precio del Chas Chas Vayan pasando los participantes Por favor El paquete El precio que ven en amarillo Es el Chas Chas Que es de contado Le sale súper barato Y en números blancos Es el abono Es en abonos ¿Qué incluye el paquete? Piñata, pastel, merienda Refrescos, botana Arreglos de mesa Invitaciones Personales de servicio Todo Vayan a travesuras Abrimos a las 10 de la mañana Y cerramos a las 10 de la noche Porque en travesuras Sabemos de fiestas Siempre Pásenle por favor Disculpen Es que Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Verdad? Los finalistas Den un paso al frente Es Adrián Por las cachuflas de todas Yadira Yadira Y Pita Aquí estamos Ellos tres Avanzan A la final mensual Que es muy pronto Gracias por participar Y vénganse para hacer El Colofox final Aquí está El Colofox Tomicron El show del 7 ¡Verdad! ¡Verdad!